...Signo 10 y 11. Estos van a ser ya muy interesantes, porque aquellos son una evolución de Corintio de Isidoro. Y estos se les conocen porque hay de dos tipos. El capitel califal tiene de dos tipos. Estos, que vamos a explicar, se los llaman capitel de avispero, por su semejanza con el panal, que están hechos con el tréparo, para darle esa profundidad, y son bastante interesantes. Y luego, como una creación, frente a ese excesivo recargamiento, ese excesivo barroquico, aparecen aquellos que son los llamados capitanes de pencas. Van a coexistir. Lo que pasa es que estos preferentemente se utilizarán en los ámbitos privados, y el capitel de penca, más sencillo, se utilizará para los ámbitos públicos, públicos y religiosos. Luego, esta pieza, sí, que es muy interesante, y esta pieza, sí, que hay que parar. Pieza única también. Esta pieza se llama, o la pila de Al-Rummanilla, ese es el nombre. Al-Rummanilla, que os digo que era. Al-Rummanilla era una almunia, es decir, una casa de campo, que fue regalada a Azbal Rahmán III, formador del califato, y está cerca de Medina Záhara, a Medina Záhara, cerca. Ahí está, desde la finca Al-Rummanilla, en árabe, rumman significa granado, la finca de los granados. Y la importancia que tiene es que es de mármol, y que, bueno, la importancia que tiene es que todo su alrededor pide una decoración vegetal, son estos tipos, pero, eso no es lo raro, porque la decoración vegetal, sí, que se usa mucho, pero lo raro es la decoración figurativa, es decir, la decoración animal. Animal y persona, eso es muy raro. Aquí se da, como ya hablaré luego después, vemos que están, tienen, se van alternando leones y cabras o antílopes, hay quien dice que son antílopes o cabras. Y se van alternando así, a todo alrededor. La pila de Al-Rummanilla. ¿De qué época dices que es? Esta es de la época de Adalramán III, de la época califán. Adalramán III, de la época califán.